Me muero al pensar que algún día este sueño llega hasta el fondo del suelo y no recordemos nada de este tiempo Me muero como aquel soldadito de hierro que aguanta de pie en la batalla con miedo temblando dispara y no quiero despedirme de estos años que no, no voy a dejarte de la mano Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor despertarme que estés a mi lado y el sol pinta en nuestra habitación Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor y algún día poder explicarte el porqué de esta canción Me muero al pensar que algún día estés lejos y no pueda contarte mis miedos No quiero echarte de menos No quiero despedirme de estos años que no, no voy a dejarte de la mano Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor despertarme que estés a mi lado No quiero despertarme que estés a mi lado y el sol pinta en nuestra habitación Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor y algún día poder explicarte el porqué de esta canción No, 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 no No, 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 no No solo porqué de Europas